Sí. Ok, chicos. Entonces, hoy vamos a establecer las diferencias entre un negocio electrónico y comercio electrónico. En realidad no es tan complicado, es muy posible que ustedes puedan intuir por sí mismos cuáles son algunas de las diferencias. Entonces, en este caso, pues más bien vamos como a formalizarlas, porque derivado de esto, nosotros vamos a hacer la propuesta de un negocio electrónico. ¿Va? Ok, entonces, hoy en día, con o sin pandemia, simplemente creo que la pandemia vino a acelerar el proceso para aquellas empresas que aún no tenían sus procesos administrados de forma electrónica. Pero la verdad es que hoy en día el reto principal de las compañías, pues es no simplemente imitar modelos de negocios que han funcionado en sus industrias o en sus sectores. Más bien, ahora tenemos que cambiar esquemas que hemos aprendido. ¿De qué deriva esto? No sé si ustedes trabajen, sino pues definitivamente sus padres lo hacen, en caso de que vivan con sus padres y en caso de que no, también. Pero antes, el modo de trabajo, cuando no había home office o no estaba tan promovido, era un modelo. Ese modelo, por una u otra cosa, ahora ya no puede llevarse a cabo. Entonces, las empresas, pues tienen que ir evolucionando y cambiar. En particular, yo puedo comentarles, hace 10 años, cuando yo estaba integrándome de forma o de tiempo completo a la parte laboral, durante varios años estuve trabajando en empresas, pues, mexicanas, en las cuales, pues, el modo de trabajo era así como el modo esclavista. Ahí tenías a alguien con su látigo, apurándote y acarreándote y cuidadito y te salieras a tu hora, este, cosas así. Y como estábamos todos de forma presencial, pues, era complicado, este, poder escaparte de tu jefe, por así decirlo. Hoy en día, la situación ha cambiado. Si tú haces home office, pues, ya no está tu jefe. Y sí, te pueden estar molestando por WhatsApp, por Slack, por, hasta por Messenger de Facebook, ¿no? Dependiendo del medio que utilicen para comunicarse. Pero, pues, ya como empleado, es bien fácil apagar el teléfono, decir que no tengo buena señal de internet o cosas como esas. Entonces, las empresas, pues, tienen que ir evolucionando para cambiar sus procesos, sus procedimientos e incluso las metodologías a partir de las cuales trabajan. En mi caso particular, desde hace cinco o seis años, estoy trabajando en una empresa americana, pero, pues, vivo aquí en México, vivo en Tizayuca. Entonces, pues, no tengo que moverme hasta Denver, que es en donde está la sede de la empresa en donde trabajo. Y la metodología de trabajo que utilizamos es totalmente electrónica. Digo, el negocio es completamente electrónico también. Pero existen ciertas metodologías de trabajo a partir de las cuales, pues, tú no necesitas tener ese látigo detrás de ti para ponerte a trabajar. En mi caso particular, utilizamos una metodología para el desarrollo de proyectos que se llama Scrum. Esta metodología aplica para cualquier tipo de negocio. Solo hay que contextualizarlo. Es una metodología que tiene un auge mayor en el área de creación o desarrollo de sistemas de cómputo. O todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información. Como ahora le llaman. Y, bueno, esta metodología, pues, en realidad te permite trabajar. Es más, te obliga a trabajar sin tener o sin necesidad de tener este látigo. Lo impactante es que en esta empresa esa metodología se usa desde mucho tiempo antes de que yo me integrara a la empresa. Entonces, pues, ya son varios años usándola, incluso en cuando se presentaban todos físicamente en oficinas. Y funcionaba. Funcionaba a tal grado o funciona a tal grado que tú no necesitas estar en la oficina ocho horas sentado. No necesitas a un látigo que esté ahí. Entonces, es muy buena la metodología, pero implica muchos cambios culturales. Si la empresa logra adaptarlo, va a tener muchos beneficios. Incluso tienen el beneficio de poder romper con ese esquema jerárquico al que estamos acostumbrados a ver en organigramas de una organización. Imagínense una empresa donde no hay jefes. La verdad es que sí está súper padre, ¿no? Entonces, desde ahora los invito a conocer el modelo. Incluso es bueno porque de este modo, pues, ustedes, si se capacitan en este tipo de modelos de trabajo, pueden ofrecer más a sus empresas y puede ser una línea más a su currículum que sin duda les puede ayudar. Cuando yo les daba clase de base de datos, les comentaba. Base de datos es una materia que no se da más que en UPMH a la licenciatura de comercio internacional. Entonces, si ustedes aprenden o no va a ser de datos, no va a ser gran diferencia para con su desempeño en cuanto a comercio internacional. Pero sí puede ser una pauta discriminante muy importante para con aquellos que han estudiado en otras universidades y no saben bases de datos o bien han tenido que aprenderlas por su cuenta. Ese aprenderlas por su cuenta, pues, implica de menos una inversión económica y de tiempo que ustedes, pues, no están haciendo. Entonces, es una buena oportunidad. Así lo es también el aprender algunas otras herramientas que les pueden ayudar a desempeñar bien su trabajo, como lo es la metodología Scrum. Y existen certificaciones. Ustedes pueden certificarse en Scrum. Y créanme que les va a dar muy buenas ventajas aún tomando certificaciones gratuitas. Si ustedes quieren tomar una certificación pagada, está muy padre. Este, pero son caras. Creo que la certificación más barata en la empresa con la que yo me certifico y renuevo este certificado, ya el certificado pagado debe estar como en, no sé, el básico en unos 15 mil pesos. Ya los demás, pues, van aumentando sus costos. Y si se certifican en inglés, pues, qué mejor, ¿no? Digo, no que se certificen en lengua inglesa, sino que obtengan este certificado por acreditar el curso en inglés. Está mucho mejor. Pero, bueno, vamos a entrar al tema. Entonces, comentábamos que el reto en sí es cambiar los esquemas aprendidos. Lograr toda una transformación en la operación del negocio tradicional. ¿Va? Entonces, ahora, si tú tienes tu tiendita, ya no te administras tanto con tu cuadernito. Hay quienes ni al cuadernito llegaban. Entonces, ya no lo hagas con el cuadernito. Ya tienes acceso a herramientas informáticas que te pueden ayudar. Ya de menos Excel. Ahorita ustedes ya saben base de datos. Modelen su negocio con base de datos. Ahora, ¿qué es el e-commerce? Wigand nos dice que es la aplicación de tecnologías de la comunicación a la cadena de valor. Ya no hay conceptos nuevos aquí. Ya todos estos conceptos deben traerlos, chicos. ¿Va? Entonces, son aplicación de tecnologías de la información y comunicaciones a la cadena de valor. Desde su punto de origen hasta su punto final. Es decir, todo el proceso de ventas. Desde la producción hasta la llegada con el cliente. ¿Va? Ahora, según Wigand, el e-commerce puede ser parcial o completo. Es decir, implementado solo en algunas etapas o en todas. Y puede abarcar transacciones business to business, business to customer o customer to business. Es decir, son todos los medios de comunicación que pueden tener de una empresa a otra. Por ejemplo, ustedes venden y se comunican con proveedores. O ya sea que venden y venden y son los proveedores de otras empresas. La comunicación que van a establecer ustedes para con sus clientes o sus clientes para con ustedes. ¿Va? Por otro lado, Andrews se refiere al comercio electrónico como aquellas actividades que involucran a los clientes. Productores, proveedores y proveedores de servicios e intermediarios. Utilizando redes de computadoras con el objetivo de reducir costos, mejorar calidad y la respuesta al cliente. Es decir, a partir de estos métodos, procedimientos o metodologías. Ustedes van a lograr responder de una forma eficiente a su cliente. Van a reducir costos y van a mejorar la calidad en sus procesos. ¿Va? La calidad de un producto, pues ya está determinada en su producción. Pero pueden mejorar la calidad en los procesos, ya sea de distribución o de contacto. En pocas palabras, fundamenta o nos explica con otras palabras lo mismo que Wigand. Entonces, desde estas perspectivas, podemos percibir al e-commerce como un campo multidisciplinario. Que incluye áreas técnicas, referidas específicamente a tecnologías de la información. Incluye áreas de negocios, como mercadotecnia, compras, facturación, pagos. Todo aquello que tenga que ver con la cadena de abastecimiento. Y también se implican aspectos legales. Además de los aspectos legales comunes, ya para el negocio, como la parte contractual, la parte de impuestos y tributación. Toda la parte, pues sí, normal, física, que ya se llevaba. Ahora se integran aspectos de privacidad de la información, acuerdos legales y, muy en específico, propiedades intelectuales. ¿Van? Entonces, tomando en cuenta estas diferentes áreas que forman el e-commerce como campo multidisciplinario, tenemos distintas perspectivas a partir de las cuales podemos definirlo. Entonces, desde una perspectiva del área de comunicaciones, pues el e-commerce es la entrega de información, productos, servicios o pagos. Sobre una línea que va desde una cuestión de línea telefónica a una red de computadoras u otros medios electrónicos. ¿Va? A estos medios electrónicos, pues ya llámenles aplicaciones como WhatsApp, mensajes de texto, Telegram, Slack, Remind. No sé, existen muchas redes a partir de las cuales ustedes pueden transmitir información, productos o servicios. Desde el punto de vista, ahora del lado de los negocios, entonces, pues el e-commerce es la aplicación de tecnologías que apuntan a la automatización de transacciones de negocios y su flujo de trabajo. Por ejemplo, procesos automáticos de facturación. ¿Va? Procesos automáticos de todas estas transacciones en donde, por ejemplo, ustedes van a solicitar un pedido a otra empresa para sus productos, por ejemplo, materia prima, e independientemente de que necesite o no una procesos internacionales, ustedes pueden hacerlo automáticamente a partir de conocer los flujos de trabajo de otras empresas. Pueden automatizar procesos de creación de órdenes de trabajo, procesos de facturación, como les mencionaba hace un momento. No sé, toda esta parte del negocio en sí la pueden automatizar, incluso cuando trabajan con máquinas. Si ustedes se dan una vueltecita a Coca, a Pepsi, a Bimbo, van a revisar que muchos de los procesos ya están automatizados. Hasta el llenado de una botella de cerveza está automatizado. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista de servicios, el e-commerce es una herramienta que aborda el deseo de los negocios, de los consumidores y la administración de reducir costos, mejorando la calidad de los bienes e incrementando la velocidad del servicio de entrega. Y si no, pues pregúntenle a Mercado Libre, ¿no? A Amazon, que hacen entregas ya muy rápidas. Y, pues, reducen costos. Cuando tú das un servicio, por ejemplo, surtes internet. Han visto que, por ahí quienes tienen Telmex, e incluso algunas otras compañías, cuando ustedes se quedan sin servicio por alguna razón, ya desde una central pueden monitorear tu servicio y verificar que efectivamente el servicio se te cayó. ¿Va? Ya no tiene que ir en primera instancia un técnico a checar por qué no tienes internet. Hay cuestiones que ya tienen automatizadas en el servicio y pueden verificarlas desde un principio. Entonces, esto mejora la calidad de tu servicio. No, no por el servicio en sí, sino por la respuesta que estás obteniendo. ¿Va? Ahora, desde el punto de vista de la informática, el comercio electrónico provee la capacidad de comprar y vender productos e información en internet y otros servicios en línea. Tan básico como eso. Compra-venta de productos y servicios a través de internet. Ahora, Damanpu ya comienza a introducir ahora un poquito el concepto de negocio electrónico y business. En un principio los ven como iguales y poco a poco se va generando una diferencia entre ellos. Hasta este momento yo de lo que les he hablado, pues es en realidad de un negocio electrónico, más que de un comercio electrónico. Pero era importante conocer como el origen o la evolución del concepto para que podamos establecer una diferencia. ¿Va? Entonces, Damanpu introduce el concepto de negocio electrónico, pero de una forma igualada a un comercio electrónico. Y te dice que es cualquier actividad de negocios que transforma las relaciones internas y externas para crear valor y explorar oportunidades de mercado influenciadas por nuevas reglas de economía conectada. ¿Va? Y Chuang indica o marca los componentes ahora ya de un negocio electrónico. Y los marca con los siguientes elementos. El primero es la planeación de recursos. En términos informáticos, esto lo hacemos a partir de un ERP. Si no recuerdan que es un ERP, pueden regresar al glosario que revisamos en las primeras sesiones. ¿Va? Pero, pues, básicamente es la planeación de todos tus recursos dentro de la empresa. También se incluyen en el e-business todos los aspectos correspondientes a la gestión de cadena de abastecimiento. Y otro de los componentes planteados en el e-business es el comercio electrónico. Chequen como aquí ya el comercio electrónico pasa de ser el todo y se convierte en una parte de. Es solo un elemento más del negocio electrónico. ¿Va? Entonces, el comercio electrónico va a comenzar a relacionar al cliente con el negocio. Y va a gestionar estas relaciones. Va a gestionar estas transacciones. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un gráfico en el cual podemos observar cómo es que sucede esta relación entre la planeación de recursos de una empresa, la gestión en la cadena de abastecimiento, es decir, qué procesos se involucran y qué procesos tienen en común, y también cómo se relacionan con el e-commerce. Entonces, toda la parte de la gestión de cadena de abastecimiento, pues, incluye los procesos de las fuentes, es decir, todos tus ingresos de materia prima o los elementos que necesitas para crear tu producto, el recibo de esta materia prima, procesos de inventario, procesos de la logística y distribución de tu producto. Por ahí, pues, empieza a dar una cara para con el ERP, que es la planeación de tus recursos. Con tu gestión de tu cadena de abastecimiento, vas a alimentar tu ERP y vas a planear los recursos de la empresa. Entre estos recursos, pues, ahora entran procesos para manufactura, finanzas, recursos humanos, gestión de órdenes, y ventas. Pero también se genera una cara, o debemos generar una cara para con el cliente. Esta cara la generamos a través del e-commerce. Y el e-commerce se va a encargar de la gestión de nuestro negocio o nuestra tienda electrónica y páginas web, gestión de transacciones y toda la gestión de las relaciones para con el cliente. Hasta aquí, ¿vamos bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, el Information Week, por ahí del 99, cuando ustedes, yo creo que todavía no estaban ni en el horno, empieza a definir ya de forma un poco más formal al negocio electrónico. Y lo incluye como el uso de tecnologías de internet para vincular clientes, proveedores, socios y empleados, usando al menos una de las siguientes situaciones. Uno, usando sitios de internet que ofrecen transacciones de venta, es decir, tiendas electrónicas. Dos, sitios de internet de servicio al cliente. O sea, puede que no vendas por internet, pero que sí puedas atender por internet a alguno de tus clientes. Tres, portales e intranets de información corporativa. Es decir, puede que tu cliente nunca sepa que tienes un negocio en internet, pero que tú, toda tu administración interna, la lleves utilizando intranets o portales internos. Incluso puede que estos portales ni siquiera estén conectados a internet. ¿Va? Puede que tengas una red de computadoras en tu propia casa, sin salidas a internet, pero ya con estar utilizando estos portales, tu negocio se vuelve un negocio electrónico. ¿Va? Puede ir un poco más allá, incorporando extranets o portales para cadenas de abastecimiento. Básicamente, tu negocio se va a hacer un negocio electrónico. Sí ocurre que hay un intercambio electrónico de datos sobre protocolos de internet. IP es Internet Protocol. Entonces, básicamente, si tienes una red, si conectas una computadora o cualquier otro dispositivo, con eso, tu negocio se vuelve un negocio electrónico. ¿Va? Puedes intercambiar información a través de e-mails y eso ya lo va a hacer un negocio electrónico. Primitivo, pero ya es un negocio electrónico. ¿Va? Si de plano todo lo llevas todavía en hojas de papel, en cuadernito, en anotaciones o en tu mente, no es un negocio electrónico. ¿Va? Ahora, el diario oficial de la federación, en su publicación del 29 de mayo del año 2000, cuando a lo mejor, ya estaban ustedes en el horno, todavía no, es posible que no, la federación, indica, con base en el CNUDMI del publicación en el 96, o sea, así lo actualizado, que estaban y que seguimos, indican que las transacciones comerciales que se realizan por medio del intercambio electrónico de datos Y otros medios de comunicación en los que se usaban papel y que ahora están utilizando almacenamientos de información o medios electrónicos, van a ser ahora un comercio electrónico. Perdón, un negocio electrónico, ¿va? Que esto simplemente viene a fundamentar la definición que previamente les leí, en donde simplemente el empezar a utilizar dispositivos electrónicos te convierte en un negocio electrónico, aunque puede que sea un negocio electrónico bien primitivo, pero ya es un negocio electrónico, ¿va? De este modo, el negocio electrónico no solamente nos va a hablar acerca de transacciones de comercio electrónico para comprar y vender, sino además de toda una estrategia que va a crear esta redefinición de los antiguos modelos de negocios, ¿va? Que es precisamente el objetivo que yo les mencionaba al principio de la sesión. Si recuerdan, yo les decía que el reto no es copiar tienditas o modelos, sino reformular o transformar todos los elementos de tu negocio, toda esta metodología, toda esta estrategia. Entonces, el negocio electrónico ya no nada más nos habla de las ventas y si es ventas business to business o business to customer. Ahora, el e-business trata acerca del P2P, que es el Path to Profitability. Chicos expertos en inglés, los que llevan 10 en inglés, ¿cómo se pronuncia? Chicos. Yo no sé, profe. ¿Cuántos cuatris llevan de inglés? Este es el cuarto, ustedes están en tercero, es el cuarto, ¿no? Y llevan 20.000 horas de inglés. Así como jóvenes. Bueno, en español, ruta a la rentabilidad. ¿Cómo vas a ser rentable tu negocio? Ahora, utilizando medios tecnológicos. La verdad es que ya sin medios tecnológicos, pues no, no, ya, ya, no, no, no somos rentables. ¿Va? Ahora, ¿qué influye para adoptar la parte de e-commerce? Influye el uso de teorías de difusión de la innovación o gestión del cambio, para apoyar el entendimiento del proceso de adopción e implementación. Adopción de tecnología y las etapas involucradas durante esta implementación. Bueno, básicamente, la gestión del cambio es un área que, si no mal recuerdo, pertenece al área de calidad, en donde el objetivo principal es hacer que la gente adopte las nuevas formas de hacer las cosas. Hay mucha gente que, incluso al día de hoy, y pueden verlo con sus maestros, hay gente que al día de hoy, pues no sé, sigue dando clase, imagínense, de estadística, pero también imagínense que esto no lo digo, imagínense su clase de estadística haciendo todos sus procesos todavía en papel. Y digo, está bien, para conocer el proceso como tal. Pero afuera, si tú vas a llevar un proceso estadístico, pues no lo vas a llevar en papel. Lo que sucede en las empresas es que la gente está acostumbrada a hacerlo en papel. Entonces, cuando les presentas una herramienta como Excel, les genera conflictos, les genera desconfianza, porque, pues no están viendo el proceso completo, ¿no? Si ellos están acostumbrados a calcular la media y están acostumbrados a sumar numeritos, a equivocarse, a no saber dividir, quizás, y Excel ya te lo hace todo, entonces, pues se van a preguntar cómo lo hacen, ¿no? Y al no entenderlo, les va a generar desconfianza. Y al no entender la metodología, van a pensar que los van a correr de la empresa y eso les va a causar conflictos existenciales y cosas así. Entonces, para que no suceda eso, existe la gestión del cambio. Y a eso se refiere, ¿va? Adopción de tecnología, compra equipos de cómputo, compra dispositivos electrónicos, réntate un servicio de internet, toda esta parte que hemos visto para llevar a cabo una tienda electrónica, por ejemplo, ¿va? Y las etapas involucradas durante el proceso. Mientras que antes lo hacíamos de una forma, de modo manual, ahora el proceso cambia. ¿De acuerdo, chicos? Existen diferentes ámbitos. Entonces, algunos factores que influyen dentro de la organización, en el ámbito de la organización para adoptar el comercio electrónico, pues influyen el tamaño y características de los líderes. Acuérdense, siempre la diferencia entre tu líder y tu jefe, que no son lo mismo, ¿va? Pero estos siempre van a ser un indicador importante en la adopción de innovaciones tecnológicas y administrativas. Y tu líder puede no tener un puesto alto, pero va a ser el que mueva a la gente, ¿va? También influyen en la coordinación vertical incentivos del proveedor y características del procesamiento de información de parte de quienes toman las decisiones. Es decir, de parte de jefes, gerentes, CEOs, etcétera, ¿va? Mientras ellos vean que se adopta la tecnología, la gente va a comenzar a seguirlos. Mientras que tus líderes vean que se adopta la tecnología, la gente va a comenzar a seguirlos. Y además tus líderes le enseñan a los demás. Por eso son líderes. Y muchas veces ni siquiera lo saben. O no tienen el fundamento, ¿cómo decirlo? El fundamento educativo o el sustento educativo o el sustento teórico para ser líderes. Simplemente son líderes natos, ¿va? Ahora, existe también una asociación significativa entre la adopción organizacional de innovaciones tecnológicas y centralización y la actitud de los directivos, ¿va? Una actitud hacia el cambio y recursos ociosos. Y, bueno, pues también existe un soporte empírico acerca de la innovación como un mecanismo para que las empresas o las firmas puedan adaptarse a ambientes dinámicos. Todo esto a través de la innovación organizacional y la capacidad de innovación. Entonces, aquí sí se dan cuenta los factores que influyen en el ámbito de la organización pues son más bien ámbitos que tienen que ver mucho con procesos de innovación y cómo las grandes cabezas adoptan esta innovación. También, pues es importante destacar que la orientación al aprendizaje se incrementa de forma directa o indirecta con la generación y diseminación de información en el mercado y ésta va a estar afectándose por los cambios que va haciendo la misma empresa en sus estrategias de marketing. ¿Va? También, grandes estudios indican que hay una evidencia empírica de que el comercio era adoptado por las pymes en cuatro etapas. Estas etapas eran en la etapa de desarrollo, en la etapa de comunicación, una etapa de presencia en la web y una etapa ahora meramente transaccional. Entonces, así se va dando como el cambio que van sufriendo las pymes. No lo adoptan todo de golpe, sino que lo van haciendo en partes o en etapas. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Va. Ahora, en el ámbito del mercado, ¿cómo vas a introducir la tecnología para con tu mercado? ¿Qué va a influir? Bueno, pues, sin duda, la orientación del mercado pues va a estar muy relacionada con el desempeño general de tu organización. Si tienes una empresa en la cual los clientes confían, ello les va a dar confianza de empezarse a involucrar contigo ahora a través de medios electrónicos. Que tú orientes a tu mercado de forma correcta es importante porque eso es lo que va a darte rentabilidad. Y como ustedes saben, pues eso es lo que queremos, ¿no? Queremos ser rentables, queremos un negocio que produzca, no un negocio que tenga pérdidas. Digo, ¿quién quiere un negocio que tenga pérdidas? A menos que a partir de eso quieras deducir impuestos, ¿no? Y aún así este. Pues no sé qué tan bueno sea. Ajá. Y cómo orientes tú a tu cliente es muy importante para influenciar en la adopción de organizacional de innovaciones. ¿Va? Ahora, en el ámbito de tu competencia. Ajá. Es importante que sepas que las empresas que llegan primero o que abarcan primero un campo van a ser quienes mejor se desempeñen en él. El primero que llegó, pues, simplemente ha tenido más experiencia y por tener más experiencia va a poder resolver mejor sus problemas y con ello va a mejorar su desempeño. Entonces, mientras más rápido le entren, mejor. ¿Que la van a regar? Sí, sí la van a regar. Pero si la riegas pronto, lo resuelves pronto. Si te esperas 10 años, pues lo vas a resolver hasta dentro de 10 años. ¿Va? Y los costos de hacerlo pueden ser caros. Podemos verlo en la universidad, chicos. y bueno, no solo en la universidad, veámoslo en el sistema educativo mexicano en general. La SEP, cuando se viene la pandemia, que ya les tocó a ustedes entrar a la universidad en modo virtual, en mayo del año pasado no tenían nada. en cambio había otras universidades que ya ofrecían educación en línea en ese entonces o que ya ofrecían educación híbrida. Y esa educación en línea en modalidad abierta o simplemente en modalidad a distancia. Entonces, por ejemplo, con la UNAM, ¿no? que tiene su sistema abierto, que también tiene su sistema de modalidad a distancia. Entonces, para la UNAM, si bien el cierre físico de escuelas le pega, pues no le pega tanto como a UPMH. porque la UNAM ya tenía contratos, por ejemplo, con empresas proveedoras de servicios electrónicos, porque la UNAM ya tenía plataformas electrónicas. Aquí en UPMH, este, sabemos quienes les damos sesión a través de Meet, quienes se las dan a través de Zoom, habemos quienes calificamos por Canvas, hay quienes les califican utilizando Classroom, hay quienes les piden que les envíen sus trabajos por correo electrónico y que no me escuchen nadie más, ¿no? Entonces, no pongo en evidencia a sus profesores, sino a la capacidad institucional. Sobre todo, tomando en cuenta que existen, así como existe el WordPress, que ya ustedes han trabajado y que vieron que es fácil, hay una herramienta educativa que se llama Model y que es bien fácil implementarla. Entonces, el cambio que hemos tenido en la organización, pues ni siquiera ha sido suficiente como para que al día de hoy podamos contar con una herramienta estándar para nuestra universidad. Entonces, fíjense cómo influyen estos aspectos en nuestros ámbitos competitivos. ¿Va? Digo, nomás no me echen de cabeza por mis opiniones porque si no el día de mañana amanezco desempleado y expulsado de la maestría, pero esa es mi percepción, chicos. ¿Va? Este... Ahora, también, pues, las organizaciones que eligen adoptar una innovación basadas en lo que otras organizaciones han adoptado, perdón, en general, la tendencia, más bien, la general... Ya me trabé. en general, las organizaciones van a elegir adoptar innovación porque otros lo han hecho y ese es un problema porque en realidad en lo que se tienen que basar es en traer eficiencia a la organización o al negocio. ¿Va? nuevamente, UPMH no puede decir voy a implementar módulo porque la UNAM lo hace. Ese es un error, ¿no? Más bien, lo que UPMH tendría que hacer es decir, voy a implementar módulo porque me trae este beneficio, este beneficio, este, este, este y este. Si simplemente copiamos lo que los demás hacen sin saber por qué lo hacen, no llegamos ni a la esquina y ya hicimos un gasto innecesario. ¿Va? Y también existen ciertos factores culturales. Entonces, el grado de cercanía con las nuevas tecnologías es decir, la cultura informacional de los líderes, la disponibilidad tecnológica y la confianza de los consumidores en la calidad del servicio y la gestión de transacciones definen la aceptación de las prácticas de e-commerce. Es decir, dependiendo de qué tan familiarizado estés con el uso de tecnologías y con todo lo que pueden lograr, vas a aceptar en mayor o menor medida las prácticas de comercio electrónico. ¿Va? Hasta aquí, chicos. ¿Dudas? No, profe. Comentarios, observaciones. Profe, cállese y deje de hablar de UPMH. ¿No? Profe, la UNAM también está castigada ahora por el presidente de la República, así que no hable de ella. ¿No? ¿Nada? Ok. Entonces, tomando en cuenta estos cuatro factores, pueden ir implementando estos procesos o estos mecanismos que utilizan tecnologías de la información en sus empresas. ¿Va? Y bueno, esto va a marcar una diferencia entre dos para diferenciar las empresas y clasificarlas en dos tipos. Simplemente en compañías que desconocen o que no están interesadas en la implementación de técnicas e-commerce y compañías que ya lo han implementado y que utilizan o adoptan estas prácticas. ¿Verdad? Entonces, chicos, dudas, comentarios, sugerencias. ¿Podemos subir al escalón siguiente? Ok. Vamos a comenzar a hablar acerca de ahora los planes de negocios y estrategias comerciales. ¿Verdad? Vamos a comenzar a definir un plan de negocios. Supongo que al día de hoy ya tienen ustedes un plan de negocios que han desarrollado en algunas otras asignaturas, ¿correcto? Chicos. aquí estamos. No recuerdo, profe. Perdón, Wendy. No estoy segura si sea un plan de negocios exitoso. Pero se han hecho planes de negocios. ¿O no? Chicos, todos. ¿Qué hacían en sus clases de... Llevaban... Llevaron marketing digital, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué hacían ahí? Cuéntenme. Prometo no criticar tanto. Chicos. Marketing digital fue el cuatro y pasado, ¿verdad, profe? No, materia, materia. Por eso, pero el cuatro y pasado. Creo que sí. Ah, entonces hacíamos como... Pues veíamos el cómo iba a hacer nuestro producto, todo lo que involucraba el producto, desde el precio hasta, pues, como la parte igual del marketing, el cómo se iba a distribuir, el diseño del producto, su logística, un poco de logística, pues, todo lo que... Ah, pues, la misión, visión, los objetivos, y todo eso, bueno, todo lo que involucraba. Ok. ¿Vieron cómo conseguir socios comerciales? No, creo que eso no. Ok. Bueno. ¿Creen que eso no? Pero sí. Todas estas cositas que me fueron mencionando, cómo va a ser el producto, cómo determino su precio, cómo voy a producirlo, cómo voy a distribuirlo, en conjunto forman parte de mi plan comercial, perdón, de mi plan de negocios, ¿va? Y, a partir de ello, yo puedo crear, digamos, un cuadernillo, que le puedo llevar a mis posibles socios comerciales, o inversionistas, y, a partir de ello, este, ellos van a determinar si le entran o no le entran y con cuánto. ¿Va? Quizás esa fue la parte de la que ya no llegaron en sus clases anteriores. Habrá algunos otros aspectos más que influyen, entre ellos, aspectos contables, de proyección para con el negocio. Lo que vamos a hacer aquí es retomar todo ese plan, sintetizarlo, para poderlo presentar. Porque si al día de hoy a ustedes, juntando todos esos trabajos que hicieron sobre sus productos, a ustedes se les generan cien hojas, el inversionista con el que ustedes vayan no les va a dedicar tiempo para que ustedes agarren y se pongan a leerle cien hojitas. ¿Va? Entonces, lo que vamos a hacer es sintetizarlo de forma que proyecte todo nuestro negocio. Vamos a crear tres tipos de planes. un plan de una de tres preguntas, de una página y un plan completo. Tú primero vas a presentarle a tu posible socio el plan sencillo, el más sencillo, con tres preguntas. a partir de esto, si a él le interesa, te va a ir pidiendo más detalles. Si no le interesa, te va a decir, ¿sabes qué? No me interesa y nos vemos. Pero, ni tú lo haces perder tiempo, ni tú pierdes el tiempo con él. y así, en dos minutos, puedes conocer si está interesado o no. No necesita aventarse cien páginas. Si le mandas las cien páginas, en automático te va a decir, ¿sabes qué? Sigue participando, ¿no? Y creo que todos lo haríamos, ¿no? Entonces, pues, vamos a comenzar con esta parte. Porque, además, el corte ya está bien cerca y, pues, ahora les voy a evaluar con sus planes de negocio. A propósito, si en sus tiendas electrónicas les faltó, en la entrega pasada, les faltó les faltaron personalizar elementos, en este periodo deben estar personalizados ya. Si no, van a empezar a perder puntos, ¿va? Digo, nada más comentario. ¿Cómo personalizar elementos? Bueno, entonces, profe, o... Sí, por ejemplo, cuando ustedes este, una situación que pasó en varias tiendas, no en todas, pero sí en varias, era que, por ejemplo, los menús no los tenían personalizados y todavía en los menús principales desaparecían así como 20,000 opciones de todas las páginas que habían creado. Este, y yo les había comentado, saben que al menos las páginas de políticas no tienen que estar en el menú principal, tienen que estar en el pie de página. Entonces, a este tipo de personalizaciones me refiero, Carla. ¿Sí? ¿Queda claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Además, deben tener integrados los elementos que revisamos en sesiones pasadas, que era lo de envíos, pagos y atributos del producto. ¿Va? Ok, chicos. Entonces, vamos a ver qué es y qué no es un plan de negocios. De entrada, pues, no es solo un documento, no es un requisito más. Quizás para procesos escolares les interese como documento, pero yo no estoy preparando a gente para que pase una materia y ya. yo quiero que a partir de esto ustedes puedan lograr cosas. Entonces, de este modo, cuando ustedes fuera de la universidad tengan un plan de negocios, tienen que saber que no se trata de una actividad escolar y que no es una herramienta para proclastinar, es decir, para estar perdiendo el tiempo, para echarle bulto. Su plan de negocios debe tener buenas estrategias implementables. O sea, tampoco van a meterle cositas que pequen de lo alcanzable, o más bien que pequen en inalcanzables. No va a ser algo que no, no, cada plan de negocio es diferente. No pueden crear dos planes de negocio utilizando el copiar y pegar, o utilizando un template. Actualmente hay muchas, incluso aplicaciones en su celular que les pueden decir, te ayudo a hacer tu plan de negocio, usa este template. No, no pueden. Es un engaño. Actualmente, en los días que vivimos de hoy, miles de aplicaciones son engañosas. cada negocio es diferente y derivado de ello no pueden usar, copiar y pegar y ya quedó. Si no, truenas, bye. Va. Cualquier persona que tenga experiencia en planes de negocio, con ver su plan de negocio desde el principio, les va a decir si es un plan bueno o no. Entonces, la recomendación o, como aquí se plantea, su único negocio o su única actividad va a ser el tener un buen coach en este aspecto. Porque él es quien los va a poder guiar de forma adecuada en la creación de su plan de negocios. Va. Esto de las aplicaciones es importante que lo sepan. Una plantilla no les va a ayudar ni les va a hacer el trabajo. pueden guiarse con alguna, pueden checar varias para conocerlas, sí, pero no pueden desarrollar el suyo a partir de ellas. Es como las cosas de programación. No sé ustedes qué tan común sea, pero les pueden decir, o pueden encontrar muchas aplicaciones para aprender a programar. La realidad es que ninguna de esas aplicaciones sirve para aprender a programar. ¿Va? ¿Por qué? No, no, no va así el asunto. ¿Sirven para inflarlos y hacerles pensar que programan? Sí, pero el programar no es un proceso de conocer o no un lenguaje de programación. Es más bien un proceso que viene del pensamiento y la forma de estructurar y tomar o analizar problemas y abstraerlos. Entonces, lo mismo sucede con los planes de negocio. No se trata de saber utilizar o no una plantilla, sino de conocer el porqué de ciertos aspectos de su plan de negocios. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahora, propósitos de los planes de negocios. primer situación, para que su negocio funcione, necesitan dinero. Pueden tener el mejor producto del mundo, pero sin dinero no lo producen. Necesitamos saber de dónde vamos a sacar ese dinero. Primera situación, los bancos no les van a prestar. Porque los bancos no le prestan a compañías nuevas. Porque el riesgo es muy alto y el banco, obviamente, no va a perder. Eso, ténganlo bien claro. El banco no es una opción para una empresa que está iniciando. Ahora, vamos a conseguir inversionistas. Va. A los inversionistas les gusta que les hables con la verdad, con palabras claras y rápido. Nada más. Entonces, derivado de esto, tus 100 páginas que generaste el cuatrimestre pasado, si se las das ahorita a un inversionista, ve a buscarlas al bote de basura. Y no porque estén mal, sino porque no es la forma adecuada, no es lo que les gusta. Pónganse ustedes en el lugar del inversionista. Imagínense como una persona que tiene 20 mil cosas que hacer y que, pues, sí, le interesa hacer que el dinero genere más, pero ya tienen negocios. Si quieren hacer que su dinero crezca, pues, le invierten a un negocio que ya tienen, a un negocio en donde ya están involucrados. Si ustedes son esa persona, ¿cómo le harían ustedes o de qué forma ustedes resultarían ser atraídos por otro negocio más? Pues, de entrada, necesito que me hablen con la verdad y de forma rápida. ¿Va? Con un short speech. Short pitch. ¿Va? Entonces, para ello es importante que cuando ustedes van desarrollando el plan de negocios organizen correctamente las ideas. Si desde un principio hay cosas que no les cuadran o que podrían resultar errores o incorrectas, deben resolverlas tan temprano como sea posible. o tan pronto como sea posible, tan pronto como la detecten. Si les está fallando de forma teórica, que es como se está creando el negocio, pues, de forma práctica les va a dar una patada tremenda. Entonces, no dejen que eso les pase. Si desde el principio no cuadra, lo resuelvo para que cuadre. Y luego, por si alguien pregunta qué tan largo porque en la escuela nos enseñan a hacer planes larguísimos. ¿No? ¿Qué tan largo? Tres preguntas. Tres preguntas que se resuelven en dos líneas. Esa es la primera aproximación. Media hoja. Así de largo. En media hoja tienen que sintetizar años de trabajo. ¿De acuerdo? Sí. A ver si como en share tu sangre, ¿no, profe? Claro, Jimena. Es eso. Si si te pones a analizar o a ver el programita, pero lo ves no con fines de entretenimiento, sino con el fin de extraer su esencia, su metodología y de ver en qué aspectos o qué características tienen los proyectos o las personas que presentan el proyecto, vas a lograr mucho. Tanto para ver lo que debes hacer como lo que no debes hacer. ¿Sí? Entonces, pues, vamos a ver la primera definición de nuestro plan de negocios. ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Cómo lo vamos a crear? Entonces, pues, tenemos que indicar básicamente cuántas partes tenemos para que el negocio funcione o cuántas partes necesitamos para que el negocio funcione y cómo están entrelazadas. ¿Sí? A partir de este plan nosotros vamos a determinar si es un plan factible si es un negocio factible o no lo es. Si se ve o no una luz al final del túnel. Porque finalmente es una inversión que se va a hacer y esa inversión tiene que recuperarse. ¿Va? Esa recuperación es una luz al final del túnel y después y después te encuentras en un túnel más grande en el cual la luz va a ser el crecimiento económico que te pueda dar este negocio. ¿Va? Y existen tres preguntas o tres aspectos raíz o tres aspectos principales, primordiales o a partir de los cuales vas a empezar a modelar tu negocio. Primera, ¿cuál es el negocio? No, pues, este, crear ¿cómo se llama? Crear lámparas. Ajá. ¿Y luego? O sea, ya hay muchas empresas que crean lámparas. ¿Cuál es el negocio? Escucha la pregunta. Cada uno de ustedes reflexionen y lleguen a la raíz de su negocio. Las lámparas van a ser el medio. ¿Cuál es el negocio realmente? Porque desde el aspecto de inversionistas en el cual les pido que se pongan también, pues, puedo tener el negocio de vender lámparas, el negocio de vender cubiertos comestibles, el negocio de vender pan, el negocio de vender harina, el negocio de vender cerveza artesanal. ¿Cuál va a ser el negocio real? ¿Cuál va a ser el negocio que distraiga mi atención? que me llame la atención, no que me distraiga. ¿Va? El otro aspecto, marketing, ¿cómo lo voy a dar a conocer? Perdón, profe, pero, bueno, eso de cuál es el negocio, lo que busca es que lo pintemos más, por así decirlo, que buscamos una forma de hacer que llame más la atención. No tanto que llame más la atención, Jimena, sino que encuentren cuál es el negocio real, el por qué es un negocio, por ejemplo, vender lámparas y no vender cubiertos. Podemos tener 20 productos para vender. Imaginen que yo tengo, no sé, 100 millones de pesos que deseo invertir en negocios y ustedes pues se enteran y dicen, ah, pues vamos con el Rubén para que me, este, pues para que me dé algo de lana y podamos hacer el negocio. Entonces, todos ustedes van a llegar a decirme, ah, pues mi negocio es vender lámparas, mi negocio es vender gotitas de agua, mi negocio es vender harina que no engorda o pan para diabéticos o cubiertos comestibles. Ajá. Yo lo que estoy percibiendo en mi mente es simplemente mi negocio es vender A, mi negocio es vender B, mi negocio es vender C. no sé cuáles son las diferencias entre vender A, C. Entonces, no me están diciendo nada. Entonces, lo que tienen que hacer es reflexionar y ver cuál es el negocio realmente. ¿Por qué debo invertir en Light It Up y no en algún otro proyecto? Ok, profe. en dos líneas. Ajá, simple. Va. Y puede que derivado de esto el negocio sea vender tecnología eco-friendly a través de las lámparas de este que vende Light It Up, por ejemplo. ¿Va? ¿Queda un poquito más claro, Jimena? No es una respuesta que se ve en dos minutos. Perdón, chicos, un segundo. Bueno. Hola, ma. de tu casa de la del CID. Este, sí, te lo mando. Va. va. Sí. Va. Va. Ok, perdón, chicos. Este, se me fueron las cabras. Bueno, les decía, ¿no? Acerca de cuál es el negocio. Se me fue la inspiración. Este, pero bueno, sí se comprende a qué, a qué quiero llegar. Sí, sí, profe. Sí, profe. Pocas. Bueno, el otro aspecto es el aspecto de marketing. ¿Cómo voy a dar a conocer el negocio? No, pues a través del sitio web. Chicos, el producto que no tiene sitio web en este momento es como súper obsoleto. Todos tienen un sitio web. con la pena, pero creo que algo que tengo y que me gusta es ser realista. ¿Una tienda electrónica? Ay, chicos, por favor. Hay gente que implementó su tienda electrónica un día antes. Todos tenemos sitio web. mi sitio web personal lo implementé hace 10 años y ahí sigue. El simplemente, el simple hecho de tener un sitio web, pues no, no es una estrategia de marketing. Cuéntame de forma reducida cómo lo vas a promocionar. ahí sí ya puede entrar. Por ejemplo, el posicionamiento SEO, la creación de campañas, el envío de e-mails, el uso de retargeting. Eso sí me va a ayudar. el simple hecho de mencionar el aspecto no me ayuda. El cómo lo voy a implementar, sí. El hecho de decir, ah, pues voy a lanzar campañas por Facebook, no me dice nada. El que me digas, voy a lanzar campañas dirigidas al nicho de mercado con ciertas características, me dice mucho. Y quizás no sea el mejor nicho, pero al menos yo voy a percibir que conoces el mercado. ¿Va? ¿Se comprende? Sí, profe. Y después entra el otro aspecto principal, ingresos. ¿De dónde vas a obtener tus ingresos? Inicialmente pues los vas a obtener de de tu este ay de tus inversionistas y después de un mismo negocio, de un mismo producto pueden derivar varias ramas que te generen ingresos. Por ejemplo, tomando a Light It Up como ejemplo, pues yo voy a tener ingreso por la venta del producto. Ajá. Y si la venta del producto no nos da. ¿Sabes qué? Este también voy a dar cursos acerca de la instalación de mi producto. Ah, ya empieza a haber otra rama, ¿no? Igual y pueden decir, ¿sabes qué? Este, si me compras el producto te enseño a instalarlo. Si no me compras el producto pues te enseño a instalarlo pero te cuesta tanto. Perdón, te cuesta tanto. Han visto que en Home Depot por ejemplo te enseñan a hacer cosas. no lo están haciendo de a gratis. Si tú vas y ves cómo hacer las cosas les vas a comprar a ellos. Entonces derivado de esto pues vas a tener compras, ¿no? Y esa es la parte interesante. Entonces ustedes pues no se pueden dar el lujo que se da Home Depot en regalar todos los cursos pero sí pueden usarlos como una fuente externa. Si vas a vender harina ah pues también tengo un curso para lo que puedes preparar con mi harina. Si su rama de ingresos no puede ser solo la venta de su producto porque en el momento en el que a su producto lo desbalancee cualquier hecho externo el negocio se viene abajo. Ustedes vieron que la propuesta de este una de las últimas propuestas en cambios de la 4T es una ni siquiera imposición de impuestos es tratar de eliminar las tecnologías renovables para producir electricidad y que solo puedas comprarle electricidad a CF digo si lo sabían entonces imagínense cómo se puede afectar a aquellas empresas que producen que producen productos para producir electricidad por ejemplo aquellos que producen celdas solares es por eso que su ingreso no puede depender solo de un aspecto de acuerdo chicos entonces resolviendo estas tres cuestiones que como pueden darse cuenta no es fácil involucran un ratito de sentarse a pensar pero resolviendo estas tres cuestiones estos tres aspectos pueden determinar la factibilidad o no de su proyecto solo estas tres cosas y que no se contradigan entre sí tienen que cuadrar tienen que hacer match perfecto no le agreguen ahorita más componentes solo estas tres cuestiones entre más cosas le agreguen el plan se va a ir volviendo más complicado ahorita lo queremos de la forma más sencilla y digerible posible y como les decía todas las partes deben funcionar juntas es un rompecabezas de acuerdo chicos preguntas no profe ok bueno pues en nuestra próxima sesión vamos a estar revisando el plan de negocio de tres de tres partes de tres elementos que básicamente se enfoca en estos en los tres elementos que revisamos de qué es el negocio cómo se va a promocionar o a dar a conocer y los ingresos y vamos a revisar algunos ejemplos y también pues van a crear su su plan de negocios de tres oraciones ok y después pues nos pasamos al plan de negocios de una página que consiste en que hagan su plan de negocios y todo y bueno van a incluir más aspectos van a hacerlo un poco más detallado que la anterior pero todo les debe caber en una página va sí entonces igual si quieren ir revisando la presentación si quieren ir comenzando a plantearse sus planes de negocios este estaría perfecto y yo los veo el día lunes chicos va sí dime sí profe eynat sí tengo una duda profe si